... Personalmente pienso que en este gobierno no va a haber posibilidades de acuerdo humanitario. Tenemos planteamientos y el gobierno no ha hecho nada. Hace cerca de siete años, que fue la última vez que pude entrevistarlo, usted le pronosticaba a un grupo de prisioneros de guerra que con el presidente Uribe no iba a haber ningún tipo de acuerdos y su pronóstico se cumplió. La segunda parte es prepararse para largo tiempo. Quedan 19 oficiales de la Fuerza Pública en Poder de las FARC. ¿Qué sabe de ellos? ¿Cómo están de salud? ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Y qué piensa que pueda pasar respecto a su libertad? Primero, el canje de prisioneros continúa vigente, porque son planteamientos que hemos trazado en la dirección de la SAR. Por eso luchamos y el pueblo colombiano tiene que meterle mucha energía para sacar a esos suboficiales y oficiales de la policía y del ejército que están en nuestro poder. El gobierno ha dicho, los vamos a rescatar por los medios que sean. Y en ese orden han habido unas acciones a ciegas, desgraciadas, que han tenido la oportunidad de salir algunos, pero eso no indica que todos puedan tener ese éxito. El objetivo es el canje y continuamos luchando por eso. ¿Qué noticias tiene de ellos? ¿Qué se sabe de su salud? Bastante ajetreados por la movilidad, por las operaciones militares, por bombardeos que ponen en peligro la vida de esa gente que luchó por el Estado, por la unidad colombiana. Se ha especulado mucho, comandante, sobre el supuesto aislamiento total en que se encuentran las FARC. Se han acuñado frases como que están comiendo raíces. Se hizo un gran despliegue sobre supuestas cuevas donde usted se encontraba escondido. Y de que ustedes prácticamente están desconectados del mundo. ¿Qué tan conectado con el mundo se siente el mono Jojoy? Sí, nosotros nos encontramos plenamente conectados con el mundo. Estamos informados y hoy las FARC son conocidas en todas partes donde hay seres humanos. Que comemos raíces y comemos yucas, comemos papa, comemos arracachas y otras. Estamos muy bien y con el mejor estado físico porque somos atletas, somos móviles. La movilidad fue el gran secreto para que el ejército tardara ocho años, ocho meses y dos días en acabar con la vida de un mono Jojoy acosado por la diabetes y a punto de cumplir los 60 años de edad. Hace apenas un año, el comandante del bloque oriental rompía un cerco de más de 15.000 soldados del ejército con esta marcha por la cordillera oriental en la que condujo a sus hombres desde la sirviente sabana sin fin del meta hasta los páramos helados y misteriosos de los Andes. Hemos vuelto a restablecer principios que estaban perdiendo como movilidad, secreto, sorpresa. La aplicación de nuestra táctica para vivir, para preservar nuestras vidas y con ellas destruir las del enemigo. Pero la misión fundamental es destruir ese enemigo con nuestro ejemplo moral, demostrar que tenemos razón y que ellos digan no hay más guerra. Paremos y hablemos y pongamos a funcionar un gobierno de reconciliación y reconstrucción nacional. Eso es lo que queremos. ¿Cómo interpreta el hecho de que una muchacha como ella esté en las filas de la guerrilla colombiana? Bueno, una mujer que llegó a Colombia por necesidades de trabajo, por deseos de conocer el mundo y fue conociendo a las FARC porque le hablaban muy mal de las FARC. Porque decían que las FARC no existían y que era lo peor. Y fue conociéndonos y se enamoró de la lucha revolucionaria a partir de las FARC. El mono Jojoy. Pues yo creo que la figura del mono Jojoy ha sido una de las figuras más satanizadas aquí en las FARC, en los medios de comunicación. Pues yo llevo tres años andando con él hasta el día de hoy. También el primer año que ingresé a las FARC anduve con él. Y yo lo he conocido como un comandante muy capaz, un conductor de tropas muy capaz. Un hombre que ha sido guerrillero también, como toda la guerrillera. Y ha surgido poquito a poquito y por lo tanto él conoce bien las mentes de la gente. Él conoce bien la psicología del guerrillero. Lo que el guerrillero piensa, lo que el guerrillero quiere. Y así mismo trata a la gente. Entonces eso es muy importante en el, digamos, el trato diario que él tiene con la gente. Luego ella en la vida guerrillera es una extraordinaria estudiante que hace todo lo que corresponde a un guerrillero. Ha hecho los cursos básicos, los medios, los generales. Se desempeña muy bien y la gente la quiere. Y además ya comienza a dirigir parte de esa guerrillera porque tiene capacidad. Pues yo me acuerdo cuando después del bombardeo, cuando el mono se dio cuenta que yo todavía estaba viva, me mandó a llamar. Entonces nosotros marchamos tres días, llegamos al campamento y me mandó a llamar a la hora de la comida para que fuera a comer con él y con otros comandantes. Entonces yo estaba contenta, yo dije, voy a comer con el mono bobo y vamos a comer rico. Entonces yo me acuerdo que yo llegué, él estaba muy contento de verme. Él dijo, preguntándome por la situación, preguntándome por las otras personas que habían estado en el bombardeo. Lo que yo me acuerdo es que nos dieron una sopita, media vajilladita de sopita de fríjol y una arepita así de delgaditica. Y yo quedé con hambre, sinceramente yo quedé con hambre. ¿Quién fue a todos? Obviamente uno piensa que él debe comer muy rico y no. Él tiene una comida especial porque él es enfermo. Son sopitas, sopitas con verduras ahí. Yo me acuerdo que eso me dejó aburrida. Diariamente nos da charlas en el aula, trata de educar a la gente. Él es muy duro en el sentido de que él es muy exigente. Él no soporta, por ejemplo, comandantes que acomodan a las mujeres en las filas de las FARC. Él no soporta a un comandante acomodado, un comandante, por ejemplo, que malgaste la plata. Entonces él le da muy duro a ese tipo de comandantes. Le llama la atención duramente. Al principio, cuando nos vimos, por primera vez nos saludamos. Por la experiencia que se tiene, uno dice, bueno, este no aguanta. El comportamiento que hay que tener en el monte por su estado físico. Pero me equivoqué y ahora anda más que yo. Un error que él puede tener es que él como persona es tan transparente que él no es capaz de mentir. Él no es capaz casi de ser diplomático. Entonces eso ha hecho que mucha gente piensa que él no tiene formación política. Mientras que él es capaz de leer un documento, él lee mucho, duerme por ahí tres horas cada noche, estudia y estudia y él en unas palabras fáciles para los campesinos de acá resume las cosas. Y eso demuestra pues una capacidad política. ¿Qué tanto hace falta el genio militar y político de Marulanda en las FARC de hoy? No hemos sentido en nuestro ser todos los guerrilleros de las FARC. Tanto el secretariado, el Estado Mayor Central, comandancias de bloques, de comandos conjuntos, frentes, etcétera, etcétera. Porque no hay otro igual. Nos enteramos aquí porque el camarada Jorge pues nos leyó el comunicado en que, o el correo en que habían anunciado la muerte del camarada Manuel. Fue como un mes, dos meses después de que había muerto. Y yo me acuerdo en el momento que leyó el comunicado, uno podía escuchar caer una aguja. Eso nadie decía nada, eso quedó completamente en silencio. Y la gente le dio mucha tristeza, obviamente. Eso fue un día triste. En memoria y en homenaje a nuestro querido viejo. Sobre todo hoy, que se cumple el segundo aniversario de su marcha por las cumbres rebeldes de la eternidad. Que es un muerte pues a todos, la guerrillería, las FARC nos ha dolido mucho. Pero como él dejó todo listo y todo preparado, seguimos adelante esta lucha. Y podemos seguir adelante esta lucha también sin él. Seguir adelante esta lucha también sin él. La fábrica, bajo gestión obrera, para nosotros siempre, pues ha sido, o nos la han vendido así, culturalmente como una utopía, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí. Entonces, pues hemos venido a verlo. Me venía a comprobar que esto es real y está ocurriendo. El escape tenía que estar aquí. Ahora, no toma alcohol cuando maneja. No dejes que la suerte maneje por vos. Si se puede evitar, no es un accidente.